Una inusual sesión nocturna, el Pleno del CNE aprobó el nuevo registro electoral que será la base para las elecciones del 7 de febrero próximo. El nuevo padrón tiene un total de 13 millones 99 mil 150 personas habilitadas para votar. Esta cifra representa una reducción del 1,2% en relación al listado que se usó en las elecciones del 2019. Ahora tiene avances importantes, pasando también, no olvidemos que la reforma del Código de la Democracia dio la posibilidad de sacar del registro a aquellas personas que no sufragaron en los últimos procesos electorales, así como aquellas personas que posiblemente estaban fallecidas. El nuevo registro está compuesto por 6 millones 466 mil 855 hombres y 6 millones 632 mil 295 mujeres. El voto es opcional para las personas entre 16 y 18 años y también para las que tienen más de 65 años de edad. Además, el padrón contempla a 22 mil 429 ciudadanos extranjeros que están habilitados para votar debido a que tienen más de cinco años de residencia legal en el país. La depuración de los datos para llegar a la cifra final se hizo hasta el 8 de agosto, contemplando información enviada por el registro civil, por el Consejo de la Judicatura y la Cancillería. Contar con un registro electoral actualizado y depurado es uno de los aspectos esenciales para garantizar la equidad y transparencia del proceso electoral. Pero el consejero Luis Verde Soto mostró sus dudas por los procedimientos empleados en la elaboración del registro. Yo me he expresado por escrito y verbalmente sobre este tema con una extensa argumentación técnica plenamente enmarcada en la Constitución. Además, en el informe que hoy trata este pleno no consta la totalidad del marco jurídico que debe aplicarse. En razón de lo antes expuesto, mi voto es abstención. Al final, el nuevo registro fue aprobado con el voto de los tres consejeros de mayoría en el CNE. Y con este nuevo listado se organizarán los comicios en los que se dividirá a los votantes en dos mil zonas electorales en todo el país.